¡Dang it! Tengo un buen de calor. Pues miren, la neta, hoy no está siendo un día muy exitoso. Estoy saliendo del gimnasio, hoy hice hombro y pecho. Llegué sin ganas, la verdad. El pre-entreno no me pegó, no traí energía. Mis audífonos me duraron como 20 minutos de la batería y se terminó. Entonces, la verdad, no entrené muy chido. Llegué sin ganas y estoy saliendo como sin ganas. Pero el trabajo se hizo y siento que entrené lo que debí de haber entrenado. En la intensidad que debí de haber entrenado. Pero pues simplemente sigo medio sac. ¿Por qué? No sé, pero bueno. ¿Cómo están? Ya estamos en el día siguiente. Hoy es día de pierna y ya me voy al gimnasio. No sé, veré a ver qué les puedo bloguear por ahí. Mis ejercicios son mientras se está entrenando. Y hoy es día de pierna, les voy a enseñar mi ovni. ¡Gracias! 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 Como pueden ver, muy diferente ayer. Hoy sí tengo... O sea, más bien salí con mucha energía. ¿Cómo? No sé. Bueno, sí sé. Me tomé un pre-entreno y medio. Pero pues no sé, o sea, siento que sí entrené chido. Les grabé varias cositas como pudieron ver.